Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque pe Sabes tú que esta noche estás pa' mí, ven trepate encima de mí, mandala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan, se juntan las bocas, los leyes en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamás Lo que ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama, nena, ¿qué te llamas? Contesta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a veaquear Roquitos chinitos como dice Don Omar La bebé, la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No, no, no Oh, no, no, no I just love you the way you like I'm doing all the things right I just don't want to be in fight with you Oh, no, oh, no, no, no I'm just going with the flow I'm hurt, I just don't want to show All I want is just you to glow Just you to glow